En 1810, Colombia si no existía, los españoles mandaban, haciendo lo que querían, a investigar la protesta que todo el pueblo proclama, Antonio Villavicencio llega directo de España. Para hacerle un homenaje a este digno caballero, los hermanos morales se prestaron un florero, Mr. González Llorente no se los quiso prestar, y enseguida los criollos se pusieron a pelear. Amaneció el 21, el acta quedó firmada, y el grito de independencia en todas partes sonaba.